Desarmándole, ahí de la posesión del balón y otra vez en el medio campo, algo hay ahí en la lesión y rápidamente el Chapo Montes está pidiendo la asistencia para Pizzuto. Hablabas de la lesión de Ustari, me parece que es algo parecido. Ay Dios mío, vamos a ver, por la reacción del Chapo y sabiendo el Chapo.